Saludos, saludos familia internacional Inmunotech. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Gabriel Paez. Soy diamante ejecutivo en esta maravillosa empresa de Inmunotech. Cuando yo comencé en este proyecto, hace ya aproximadamente cinco años que voy a cumplir en este proyecto, la vida para un servidor se tornaba muy, muy oscura. Estábamos endeudados, estábamos con problemas financieros, emocionales, familiares. No hallábamos una salida. Pasaba de empleo en empleo, pero me la pasaba cansado. Me la pasaba sin una vida que disfrutar sobreviviendo. Esa era la vida de Gabriel Paez. Cuando me platican de este proyecto, Inmunotech, híjole, fue la llave a una nueva vida, a una oportunidad que ha cambiado mi vida de una forma radical. En este momento ya no nos preocupamos por los problemas que antes nos preocupábamos. Ahora lo que nos empodera, lo que nos motiva es seguir compartiendo con más personas este proyecto, porque cuando tú no tienes ni para comer, cuando tú no tienes este dinero, pues ahora sí que ni para la cena de Navidad y de repente esta Navidad 2020 que la estamos viviendo con tantas bendiciones, con tanto, con tanta bendición gracias a este proyecto de Inmunotech, pues no te queda otra más que seguir compartiendo, seguir llevando esta información a más personas y qué bueno que estás conectado, persona que a lo mejor estás conectada por primera vez. Te saludo de verdad con mucho cariño, con mucho entusiasmo y te digo que te quedes a esta transmisión porque vas a conocer gente impresionante, historias de éxito que se te va a enchinar la piel solo de escuchar de dónde vienen estas personas, que yo mismo tuve el gusto de conocer, que las vi llegar a la organización de tu servidor, que igual que yo llegaron con retos, con problemas, con sueños, con todas las ganas de salir adelante y en este momento vas a escuchar, a continuación vas a escuchar las historias de estos campeones, de estas personas que tienen un gran corazón y que pues muchos de ellos no encontraban una salida financiera y por supuesto que este proyecto que es un proyecto integral, que es un proyecto integral que nos cambió la vida, pues les ayudó en muchísimas áreas. Primero que nada, ¿quiénes somos? ¿Quién es Inmunotech, Gabriel? Inmunotech es un laboratorio de investigación científica con 40 años de investigación. Inmunotech tiene 24 años, más de 24 años como empresa de redes de mercadeo. Cuando Inmunotech llega a México, pues ahora sí que el crecimiento de Inmunotech fue exponencial. En México se encuentra gran parte de los responsables, uno de ellos nuestro líder máximo, el doctor Ricardo García Pelayo, con el que siempre vamos a estar agradecidos por haber traído este proyecto de luz a nuestro país, a México. Inmunotech tiene su sede en Canadá, tiene su sede en Estados Unidos y también en México, ¿sí? Con 40 años de investigación, como ya lo comentamos, y nuestro CEO Mauricio Domenzain, que la verdad es el capitán de este barco, es un hombre que su frase favorita es ser feliz. Ser feliz te va a llevar a una vida de felicidad, de plenitud, de logros, de éxito, de abundancia, de prosperidad, porque si no eres feliz, por más que tú tengas resultados, pues ¿de qué sirve? Entonces Mauricio Domenzain es el capitán de este barco, donde ya nos encontramos en, bueno, esta filmina dice 11 países, pero ya abrimos el 12º país. Canadá, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, México, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Perú, España y Ecuador. Son los países donde Inmunotech tiene presencia, donde tú puedes abarcar el negocio, ahora sí que a donde tú quieras. Yo cuando empecé en este negocio, no sabía que mi proyecto, mi negocio Inmunotech iba a ir a más de seis países, y ahorita tengo personas alrededor de seis países. Por supuesto que el crecimiento se dio increíble. Y en la siguiente filmina, lo que te quiero platicar es acerca del corporativo de Inmunotech, de todo el respaldo que tiene esta empresa, y para esa parte, la parte, una de las partes que más me gusta, porque la verdad no tengo un favorito, no tengo, pues ahora sí que, si me dices a mí, ¿qué te gusta más, Gabriel? ¿Inmunocal o el plan de compensación? Wow, la verdad no sé, no sé, porque las dos me cambiaron la vida, las dos. Yo creo que son igual de importantes.